no lo recibieron con gozo ya no le estaban recibiendo bravo ya no están diciendo a ver a ver ya no queremos que esté aquí no lo recibieron con gozo no nos damos cuenta de lo que lo que realmente es usted aleluya gloria a dios y lo recibieron con gozo y sabe que hermano hermana jesús hizo algunos de los milagros más sobresalientes de su ministerio público allí entre esa gente fue allí donde él resucitó a la hija de jairo allí donde él sanó a la mujer que llevaba 12 años con una hemorragia de sangre como tuvieron fe esa gente por el testimonio de un solo hombre él puede nación de alguien gozar cuánto dice gloria a dios hoy en día pensamos que necesitamos de tantas cosas y esta historia nos debe motivar porque hay algunos que creen bueno si yo voy a levantar una iglesia pero necesito que me rente en un salón y por favor ahí me lo equipa con unas sillas y un equipo de sonido usted y además de eso un grupo de alabanza y traemos alemán Noel Quinares para que canten una campaña y este y ya creemos que ya cuando tenemos todas esas cosas tal vez si vamos a poder levantar una iglesia cuando dios te dice lo único que necesitas es la palabra lo único que necesitas es la palabra cuando tú empieces a ganar almas tendrás todo lo demás no, 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 algunos quieren no, 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 mi equipo de sonido no cualquiera tiene que ser pibi tiene que ser de marca y además de eso ni cualquier tecladito no, no, no yo no quiero de esos chafas yo quiero de esos carísimos mira, ninguna de esas cosas gana al mar eres tú el que vas a ganar y luego algunos quieren armar todas esas cosas y luego llegan al culto esperando que lleguen las almas no me van a llegar si me saben nada Jesús no dijo vayan y esperen Él dijo ir por todo el mundo y predicar ¡Sí señor! a la criatura hay que salir a buscar las almas hay que ir y contarles las cosas grandes que dios está haciendo y entonces iban a llegar no, no, no pues yo quiero que venga conmigo fulano, sotano y ya queremos casi una congregación para empezar ¡Va! gloria a Dios cuando con uno solo si ya estás casado ya es gananza y luego si tienes una marimba de hijos ya tienes una escuela mexicana ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y el problema está que algunos sienten que la tienen completa y casi no necesitan a nadie más no, no, no hay que ir y ganar en la sala y empezar a trabajar porque uno puede empezar donde sea hasta en la sala de un departamento ya no fue tan fuerte el amén ¡Gloria a Dios! tal vez debajo de un palo ¡Gloria a Dios! ahí hay un hermano en la ciudad de México que él había pedido que me apoyaran que iba a iniciar una iglesia y entonces cuando pidió al comité pues no tenía nada y pensaron bueno, ¿por qué no apoyamos mejor a ese otro hermano? que sí tiene algo entonces este hermano que tremendo él no se echó para atrás él no tiró la toalla él no dijo bueno, si no me van a aislar pues no puedo hacer nada no él empezó a predicar en la banqueta ¡Gloria a Dios! y empezó a tener cultos hasta 15 personas reunidas en la banqueta en frente de un negocio donde le dieron permiso para que se reuniera la gente y como tenía un toldo entonces él le pedía que lo dejaran le dejaran el toldo puesto ¡Jaleluya! y ahí empezó cuando yo supe de eso como unos dos o tres meses más tarde yo dije hay que apoyar a este hermano y para esto tenía 15 bautizados ¡Gloria a Dios! y empezó a tomar bien ¡Gloria a Dios! pero empezó a hablar empezó a testificar empezó a hablarle a la gente y la gente sabía no tenía nada no tenía salón él no estaba engañando de que él tal vez era alguien muy especial no, no, no en la banqueta porque lo que tiene la gente es hambre y sed ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! hermanos la gente no busca el salón la gente no busca el equipo de sonido la gente no busca donde existan bonitas las sillas o bancas ellos quieren y tienen hambre y sed la palabra y cuando alguien les viniste a la palabra están dispuestos a estar de pie están dispuestos a como sea pero ellos quieren recibir de Dios y Dios está dispuesto a usar un solo hombre y con eso ya bastante mire a cuantos en la Biblia mire a Moisés Moisés era el único que le creía a Dios que Dios los podía librar de Egipto hasta después le hicieron reclamo a Moisés y cuando tuvieron ciertos problemas le dijeron no te dirimos Moisés que mejor no dejaras allá de Egipto porque aunque éramos esclavos lo teníamos todo y se le hicieron reclamo a Moisés Moisés él podría haber dicho si es cierto porque no se regresa váyanse para atrás yo voy a seguir a la tierra prometida pero en tu paciencia con ella repito tu paciencia ay hermano pastor ahora ves hay que tener mucho paciencia le dicen tantas cosas a uno como pastor hasta lo que no aleluya y hay quienes se dejan intimidar y ya quieren tirar la toalla hasta acusan de cosas que tú usaste rectamente que no son ciertas pero te dejas te dejas apantallar es que no me quieren es que a ti no te tienen que creer es que a ti es al Señor Señor Jesucristo si usted picando aquí no invitamos a la gente que nos acerte a nosotros estamos invitándoles que conozcan al Rey de Reyes y Señor y Señor de Señor en la mano del universo nosotros somos un instrumento en las manos de Dios y si nada más queremos endiosarnos porque la gente venga a escucharnos o estar con nosotros andas mal andas mal la vida dice que Dios es un Dios celoso lo dice o no lo dice pero cuando nosotros le decimos no, no, no no es conmigo el asunto es con el Señor Jesucristo como pastor a veces por ejemplo alguien no sana y viene y le dicen al pastor hermano que pasó mi niña no sana hemos orado pues hermano yo no sé yo como pastor hemos orado hemos predicado la palabra parece que usted no tiene suficiente fe ya quieren echarle la culpa al pastor porque la salvación es particular Dios no tiene nietos ni tiene sobrinos Él solo tiene hijos entonces mientras relaciones directamente con Él no hay que echarle la culpa a terceros me estoy explicando aquí a veces algunos sienten que el llamamiento de Dios y luego se no van con el comité y si están es que no apoyan a ver ya no amén como que toqué el nervio aquí siempre apoyan y quién te prometió que te iban a apoyar a ver cuando tienes el poder más grande del universo sí señor la exposición aleluya cuando tú dices gloria a Dios gloria a Dios algunos apoyan y algunos ayudan denle gracias a Dios pero si tú levantas algo sin la ayuda y el apoyo de nadie más dale gracias a Dios porque tú estás descubriendo que Dios te quiere Dios te ama cumple su palabra es el que cree todo le es posible posible entonces lo que Dios hace como un solo hombre vuelvo a repetir Moisés solito él no podía contra el farajón de dónde iba a sacar un ejército esos esclavos hebreos jamás gloria a Dios él ni sabía manejar espada no 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 pero él confió en Dios amén y se atrevió a entrar a la mera corte del farajón incluso al principio se ve que farajón pensó que era broma farajón como que le pasó le pareció un chiste y este fulano viene no por fin dejen que vengan es una payasada que vengan a hablar otra vez de sus bobadas como que su Dios miren como está su gente como que su Dios pero empezaron a cambiar las cosas y de repente llegaron a decir los mismos magos y esa gente le dijeron no este es el dedo de Dios ya este ya no ya no es cualquier truquito que está haciendo Moisés aleluya este es el dedo de Dios si señor y a veces puede ser que te menosprecien y te miren y este no es este no le va a que brilla pero tal vez llegó uno que sabe agarrarse los cuernos de la luz y le dice Dios yo de aquí no me quito hasta que tú me bendigas y él tiene que cumplir su palabra porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta yo te pregunto hermano pastor en este momento que es lo que Dios puso en tu corazón porque tú estás en el ministerio porque Dios puso algo en tu corazón tú no estás trabajando sencillamente a la brava a matar no 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 Dios puso algo en tu corazón Dios un día puso un corazón en tu corazón y tú te veías predicándole a un grupo de gente si o no si o no tienes ese grupo de gente o será que ya tiraste la toalla mire como que me equivoqué la vida dice que el llamado de Dios es irrevocable cuando dicen gloria a Dios va a ser que alguno lleve dos años tres años cinco años diez años y todavía no ha visto lo que sintió cuando primero salió Dios te está diciendo en este momento sigue amén pero créeme créeme no malgastes el tiempo no pierdas el tiempo predica con seguridad predica con autoridad salga las almas las almas no te van a buscar a ti tú tienes que buscar las almas y cuando tú vas creyéndole a Dios Él te va a orar Él te va a apoyar oh qué lindo es yo me acuerdo la primera vez que yo puse manos sobre alguien y empezaron a hablar en lengua yo casi no dormí por tres días bendito sea el Señor recibió el Espíritu Santo y me acuerdo la primera vez que oré por una mujer y ella fue sanada no fue el judaño no fue el pastor tal no fue el evangelista tal yo fui el que impuso el honor y a Dios incluso me acuerdo lo día yo estaba allí en una convención yo solo tenía 16 años de edad Dios usa a los jóvenes también aunque no la quieran creer Dios usa a los jóvenes y me acuerdo que esta hermana había pasado en pleno culto y no le estaban prestando atención y yo bajé a ver qué es lo que quería la hermana y la hermana y en eso voy viendo que trae el pie todo hinchado y este tenía tenía la uña enterrada y la pobrecita tenía una inflexión y dijo hermano si no era por mí me han dicho que esa inflexión ya pronto me va a entrar gangren y me van a tener que cortar el pie wow y yo miré a la plataforma y ninguno de los pastores de la plataforma se moría y yo solo 16 años de edad tenía Dios usa cualquiera que le creen que le creen y yo dije el señor parece que nadie quiere orar por esta pobre mujer entonces yo le impuse manos en el nombre del señor Jesús y hermano empezó a danzar gloria a Dios y ella empezó a gritar he sido sanada y Dios la sanó en el instante la sanó yo casi no pude dormir por tres días señor mire lo que hiciste con esa mujer aleluya y hasta el día de hoy es como si hubiera sido ayer gloria pero esas cosas pero esas cosas marcan y uno se da cuenta wow si Dios me puede usar entonces debo hacerme disponible amén para que me use más y más y más con tal que la gloria siempre siempre amén amén cuando tú quieres agarrar un poquito de la gloria Dios dice este me lo quita gloria al ser amén amén pero siempre hemos recordado que si no fuera por su gracia y misericordia no seríamos absolutamente nada es solo por su gracia su poder su misericordia cuando dicen gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es que miren viene este predicador y lo envían a otras iglesias es así porque le da buena ofrendita yo no puedo aquí los tres que tenemos a duras penas tal vez podíamos reunir dos monedas de a diez tú sigues creyendo y confiando en Dios de a diez eso es eso es y dile Señor si tú pudiste usar un endemoniado con el regalo y el fruto oh 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 a la gloria aleluya vamos a Señor Jesús te damos gracias porque tú estás aquí en este oh santo gracias oh aleluya que tú estás tocando vidas y corazones de pastores de esposas gloria 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 aquí presente tal vez alguno venía Señor desanimado aleluya y que ya está tal vez venía con la intención de entregar de este de completamente irse decir no me recibe no pero tú estás hablando que tú no has terminado con ninguno de los que estamos aquí en este momento sino que tú quieres alcanzar a muchos más guaranquaranenses y que hayan miles y miles y miles más sobre quienes has invocado tu nombre de Dios y que reciba tu Espíritu. Gracias, Señor, que tú no miras el paso, solo miras la disposición, solo miras el paso. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, tú eres tan bueno y para siempre es tu mismo. En el nombre precioso de Dios. Hoy yo siento el Espíritu de Dios sombrándonos en medio a mi la misma. Habrá alguien que quiere venir aquí al frente, y decir, Señor, que me ofrezco.